Hola amigos, ahora vamos a hacer unas latinas de girasol muy bonita y sabrosa, para ahorita que es primavera y estemos comiendo nuestra gelatinita. El ingrediente va a ser lechita, gelatina de vainilla, dos, pintura vegetal, va a ser amarillita, cafecita, gelatina, si es que gustan, un sobrecito y un molde de girasol. Con poquito aceite y una servilleta vamos a engrasar el molde. Se va a poner a hervir la lechita. En un cuartito de agua vamos a hidratar la grenetina, es un sobre o son dos cucharadas, esto lo vamos a hacer para que quede más durita. Ya que esté hirviendo la leche vamos a vaciar las dos sobres de gelatina de vainilla. También pueden usar gelatina de sabor rompope o de mango, más tiene que ser de leche y que sea amarillita. Vamos a poner también la grenetina ya hidratada. Esto en caso de que no tengan pues no se la ponen, nomás le ponen media taza de leche menos. Vamos a cortar como un cuartito de cuchara de gelatina porque esa la vamos a pintar de color café. Y esa va a ser para su pancita del girasol. Le vamos a poner la pintura vegetal, yo le voy a poner dos gotitas. Ya que hayan pintado la gelatina, vamos a seguir poniendo su corazoncito, así con cuidado. Y la vamos a dejar que cuaje, para que después ya se ponga la otra. La otra la vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Y esta la vamos a dejar que cuaje bien. La gelatina de vainilla si quieren que esté más amarillita le pueden poner este pintura vegetal amarilla. Ya voy a ponerle como 10 gotitas para que se haga más amarilla. Esta gelatina la van a dejar que se enfríe a temperatura ambiente para que ya se agregue en el molde. Ya que haya cuajado el otro, el cafecito en el molde, ya se va a agregar. Ya el café ya está medio cuajado, o sea ya está como pegajoso. Entonces ya se le va a agregar con cuidado. Le vamos a poner una primera capa. Nada más que tape el cafecito y lo metemos al refrigerador. Para que se quede así medio pegajoso para que se le integre la otra capa. Ya que se haya cuajado la mezcla que pusimos en el molde. No tiene que estar muy cuajada sino medio pegajosa. Entonces ya vamos a ponerla de más gelatina. Y la vamos a llevar a refrigerar hasta que cuaje por completo. Para ya desmoldarla. Sonido de lle de hueón. Elok y la panela. Sonido de hueon o en los cuadrinos. Tus��� y la mie cuarto cuadrinas. Los que disponen de hueón lejos de hueón o en los cuadr strengthenios. Sonido de hueón o en los cuadrónias. Sonido de hueón! Esa unccle Wyoming. Fue un rato te do берo más vino sobre ayuda palitionasbre. Sonido de hueón, que te dover más dos Strand lejos. Dos mil y frigidives naturalmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así para que se distingan bien los pétalos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La primavera llegó, la primavera está aquí. Gracias.